Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom En esta ocasión les voy a mostrar como obtener la trampa de acero ¿Serán las mismas? Si son las mismas Arre Arre No mames 39 Y eso es más rápido ¿Por qué me da 20 rupias? Oh Me dio, conseguiste la trampa de acero Esta es la primera pista con dientes afilados Está rota, pero a veces es peligrosa, será mejor no utilizarla Espero que no se acuerde en otro momento Ok, conseguí la trampa de acero ¿Y qué hace la trampa de acero? Trampa de acero Aquí está Instrumentos rotos, pero con dientes afilados Ok Ok Ok, se encuentra justo en esta parte chicos En la parte de acá Acero Un ojo Ninas ojo A Un ojo A